hola amigos bienvenido nuevamente aquí al canal el día de hoy amigos tenemos mira toda esta ropita que llegó hace dos días vamos a probar la porque también fercho pidió también bryant y vamos a ver si nos queda si no nos queda nosotros vamos a decir así que vamos a comenzar ya venga ahí amigos ella está brava porque no dije que yo estaba con y ahorita con ustedes y bueno como y no está preparada aquí les voy a mostrar amigos esta blusa preciosa me encantó porque esto es arte es un cuadro plasmado en una blusa miren esto tan lindo entonces ahora las blusas están usando así amigos como si uno estuviera como borrachito así es la última moda si vieron tantos proyectos que hace se pintó todo pero me encantó está elegante está bonita la puede usar uno con slack tacones o si no con un jean está delgadita si está lo más rica entonces tiene aquí también una apertura acá a lo lado está suavecita de cuello estilo camisa pero está súper linda y me pedí esta camiseta que es cuello ven pero también se puede usar así como la tengo puesta como el lado of the shoulder yo la amarré aquí pero se puede usar así también sin amarrar si quieres te lo puedes meter al pantalón lo puedes usar con leggings así o si normal me gusta cuando se ve aquí la tirita porque se ve bien bonito pero me gustó porque primero el cuello ve lo hace ver uno más como larguito pero aparte de eso que se puede usar con un jean o con un pantalón bonito se pone con tacones y un collar quedas espectacular la próxima pieza que ordené es para ryan le ordené esta polo que es de color gris y negro tienen diferentes estilos tienen unos que tienen un pajarito como este de aquí y hay otros que tienen otras formitas bien bonitas pero ésta se la pedí en dos xl porque él normalmente usa xl pero fueron un poquito más pequeños en hombre así que le pedí una poquito más grande para que le quede bien esta próxima pieza es yo creo que mi preferido de todos los que escogí esta vez este vestido a mí me encanta voy ponerme los vestidos los domingos para ir a la iglesia o para ir a cenar se puede poner uno con zapatos bajitos o también con tacones se ve bien bonito pero me gusta porque ahorita está haciendo todavía mucho calor aquí vamos se va a enfriar un poquito hopefully pronto y con una chaquetica se vería bien bonito también pero ésta la pedí en el tamaño medio pero me quedó a mí me quedó a mi mamá así que ella ya sé que me lo va a robar uno de estos días pero está espectacular parte de arriba esto de aquí estira bastante así que no tiene que preocuparse para que le quede muy grande muy chiquito aquí me va a quedar perfecto bueno amigos como ven me encantan las blusitas estilo camisa creo que se ve un poquitico como más formal como para oficina me encantan y me gusta meterlas así que se usan tanto y aquí más larguito así vea qué bonita se ve con un pantalón así blanco para verano pero para invierno con una chaquetica y con un pantalón oscuro negro o un jean de color azul oscuro también se ve se ve uno bien y está la tela muy suavecita me encanta este color como un verdecito menta lo mejor ahí en la cámara por la luz se ve un poco más clarito pero está súper lindo esta próxima pieza que ordené son dos piezas que vienen es un conjunto vienen vienen dos me encanta porque está súper suavecita la tela también esto estira bastante así que si uno come de mucho se les tira y esta partecita de arriba si me la pondría con un brasier que no tiene tiritas para que no se vean pero también está cómodo muy muy perfecto ahorita para que todavía está caliente como les dije ahora rato se puede poner con una chaquetica se puede ver bien elegante si me quedo un poco larga yo la pedí en el tamaño medio la parte de arriba y abajo que viene eso lo venden juntos pero si me quedó larga porque yo soy bien chiquita apenas me doy cinco pies con una pulgada así que la tendré que dejar aquí con mi mamá porque me lo arregle sí porque aún así con tacones me queda muy muy larga que amigos he rebajado de peso o se equivocaron dice que es extra small a mil extra no me queda no me cabe no sé extra small amigos otra blusita esta es más elegante porque es de una telita como medio satinada aunque está delgada brilla un poquito pero tiene como un estampado yo no sé si lo alcancen a ver mira un estampadito ahí no sé como de leopardo no sé bien bonito está muy bonita a mí me encantan las blusas y pedí muchas blusas esta vez porque es que uno con un jean y con cinco blusas amigos pasa toda la semana pero si no las blusitas y que son muy necesarias en nuestro estilo esta blusita la ordené específicamente porque empecé un trabajo nuevo en el hospital hace mucho frío así que necesitaba una camisa de manga larga así que pedí esta negra que está apretadita me lo puse con el pantalón que tenía puesto del set me encantó cómo se ve el look para que vean la variedad que se puede hacer puede ser con la blusita chiquita o cortica o con esta que es de manga larga pero se ve uno más delgado este tiene como rayitas no se puede ver mucho tiene un poquito de rayitas pero estira estoy cómoda me dio calor porque ahorita está un poquito caliente pero va a ser perfecto para el trabajo y para el invierno le pedí esta camiseta a fercho está en realidad es de verano aquí estamos todavía en calorcito dice de beach pero me encantó porque viene el set con el short entonces ya no tienes que pensar qué te vas a poner porque hay muchísimos conjuntos así de camiseta y de pantaloncito este se lo pidió él en talla mediana el short tiene bolsillos que es muy importante porque pues para poner el celular y su billetera un conjuntito pues para salir mira y dice sandy sandy o sandy beach no eso quiere decir la playa arenosa bueno amigos esto se lo pedí a fercho porque él ama el ama que le pida puras pijamas mire él quiere estar muy fashion en la mañana tomándose el cafecito con hamburguesa le da hambre hamburguesas papitas soda está lo más de linda mira y el short si pues todo rojito y tiene aquí una hamburguesa esto está amigos hasta para salir está muy fashion para la casa por favor entonces este lo pidió él en tamaño mediano y me aseguro que la tela esté como muy suavecita porque él es él le gusta que esté así comodita como que no se sienta tanto y para dormir y eso sí vean amigos la otra pijama igualita de tela suavecita pero esta tiene una sandía aquí al frente y varias en el short qué lindas están pero si tú vives en un lugar frío lo puedes pedir con pantaloncito largo nosotros aquí porque como estamos en un clima muy tropical pero estas pijamas amigos han sido un éxito en la familia casi todos han pedido pijamas porque son de verdad súper cómodas cuéntenme aquí amigos ustedes si en sus países también porque en colombia hay unas partes que le decimos patilla sandía patilla cuéntenme ustedes si en sus países le llaman así me ordené amigos este traje me encantó porque se ve uno como elegante como muy fashion me pareció tan lindo ustedes saben que me encantan los jumpsuit los enterizos porque ya uno no tiene que pensar en la blusa o qué pantalón le combina sino que ya viene todo todo así completo este lo pedí en tamaño large pantalón negro y la blusa tiene negro y blanco el estampado es en rayitas amigos Gigi dice que me parezco a este ya 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 mira dice que me parezco a este en ese traje algo que me gustó mucho que Ferch ordenó es este traje el pantalón blanco con rayitas muy delgadas negras como Gigi dice que me parezco a Beetlejuice le voy a presentar mi pareja de Beetlejuice está perfecto para una cena aquí en Miami para una salidita o para algo especial un cumpleaños o algo así este traje así muy formal muy lindo que se puede usar con una polo con una camiseta o si me pareció tan tan lindo tan diferente que casi siempre los hombres usan mucho colores oscuros o azules oscuros negros y este me pareció muy lindo miren que guapura eeey que tal me hubiera gustado más si fueran shorts como ven les gusta bueno sin esa camisa toca con otra camiseta que no sea de rayas está super porque es delgadito no está tan caliente me gusta bueno me puse esta camisa para que ustedes la vean también la ordené en Shein está me quedó super igual es una tela suavecita está bien fresca y se la recomiendo lo próximo amigos que les voy a enseñar es un pantalón que ordené para Fercho yo lo había ordenado uno el año pasado también y ustedes me preguntaron mucho por este pantalón es un pantalón para invierno es un jean normal como cualquier otro pero la única diferencia amigos es que por dentro es de peluche entonces yo les voy a poner aquí bien el nombre para que ustedes lo pidan y también aquí en la cajita de descripción para que ustedes vayan y lo ordenen acuérdense del código descuento Q4SABI SANDY para que te ahorres pero esto fue una de las preguntas que me han venido haciendo muchísimo y yo no me acordaba como se llamaba ese pantalón así que vea muy calientito para temperaturas muy frías esto lo amó él el año pasado así que le ordené otro este se lo ordené en tamaño 32 en realidad amigos yo no sé si haya de mujer me voy a poner a la tarea a investigar pero esto para un lugar que cae en nieve o que las temperaturas son muy bajas es excelente ya estoy amigos ordenando para el 24 el 31 el 25 la fiesta miren amigos este vestido en color rojo así muy navideño precioso y entonces el diseño es que en una parte en un lado no tiene manga y en el otro tiene la manga así un poquitico como tres cuartos y tiene como una ombrela que lo hace ver a uno así como muy elegante está súper bonito es también un jumpsuit y la tela es un poco brillante pero como coarrugada mira está arrugadito de todas maneras porque apenas lo acabé de sacar ahora pero la telita si es así como medio prensadita un poquito súper hermoso como te hace ver me hace ver así mire así como elegante también le ordené a Brian ultra polo y una camisa pero no sé si le vayan a quedar porque como lo de hombre queda los tamaños son un poquito diferentes y no me sé bien el tamaño de él no sé si le va a quedar bien o no así que pero les voy a dejar de todas maneras en la descripción lo que escogí bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el video espero que puedas ir tú también a ordenar esta ropa de Shein que ellos tienen muchos especiales más aparte el código de descuento Q4SabiSandy así que besitos a todos y nos veremos en el siguiente video ¡Chao! 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 ¡Chao!